No existe un amor lento del día en que vuelvo a partir de ti el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no surges tú ni yo quiero escuchar si no la escuchas es que te has convertido en parte de mi alma y ya nada y nada me conforma si no estás tú también más allá de tus lágrimas él son y las estrellas antiguo en la distancia amada mía estoy estoy que te has convertido tú que te has convertido en la distancia a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.